Y es que es totalmente comprensible lo que está ocurriendo cuando lo vemos en la perspectiva de las razones que lo están provocando. Y es que para que usted lo sepa, ya el 90% de los suelos en nuestro país está con saturaciones de agua y esto está provocando los derrumbes y los aludes. Las copiosas lluvias han provocado que la saturación del agua llegue a un 90%, lo que facilita que los terrenos se derrumben y se registren aludes. Habíamos hecho una predicción de que el mes de septiembre iba a ser copioso como se va a seguir presentando. Es decir, que esperamos que en el mes de septiembre se den lluvias arriba de lo normal y lo mismo en el mes de octubre. La situación de las lluvias puede prolongarse hasta la primera semana del mes de noviembre. En esta semana, por el día de hoy, por ejemplo, tendremos lluvias de la costa sur hacia la meseta central. Aunque se mantienen monitoreos con la Conred, es necesario que las familias que viven en lugares declarados como inhabitables se trasladen a otra vivienda por el riesgo de la acumulación de agua. Nos preocupa ya el grado de saturación del suelo que hay en diferentes partes del país en donde la saturación del suelo ha llegado a un 90%. Esto especialmente en el altiplano, en el departamento de Zorolá, Chimaltenango, así como en áreas cercanas al valle de la capital, en donde está la situación propicia para que se den derrumbes. Es una situación por la cual habrá que tener muchas precauciones, especialmente en las zonas de los asentamientos, en donde se ha invadido zonas de riesgo y pueden producirse derrumbes en los próximos días. Si bien es cierto, mañana y el viernes la situación tiene la tendencia a mejorar, pero el fin de semana esperamos el paso de otra onda del este que va a venir a incrementar de nuevo las lluvias. ¡Gracias!